No quiero ser una aventura más Ni un objeto de pasión sexual En tu camino Un pasatiempo en tu noche de azar Tan poco amante que te ayude a pecar Yo quiero ser alguien que deje huella En tu destino Y solo soy un loco que soñó Que con su halago fui y te conquistó Y llenó tu vacío No quiero ser tan solo una vez de más Un horizonte que te ayude a pecar Un pasatiempo que llega y se va Pero no es mío Y si pudiera Engañar a mi mente Le diría que inventé Un amor día de veras Y si pudiera Cambiaría el destino Juntaría los caminos De tu amor y del mío Y yo soñando un poco de más Yo pediría verte Enamorada de mí Ese rendida de amor Amor del bueno Entre mis brazos Y si pudiera Y si pudiera Engañar a mi mente Le diría que inventé Un amor día de veras Y si pudiera Y si pudiera Cambiaría el destino Juntaría los caminos De tu amor De tu amor y del mío Y yo soñando un poco de más Yo pediría verte Enamorada de mí Ese rendida de amor Amor del bueno Entre mis brazos Entre mis brazos Y si pudiera